hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor maximiliano el medio que ha trabajado en los andes la medicina de ha hecho medicina en la costa de ecuador y ha hecho medicina también en la amazonía de sudamérica y lo más importante hoy les voy a hablar acerca de la coca la planta medicinal más importante de los andes así como les he hablado de la ayahuasca la planta medicinal más importante de la amazonía y les he hablado del tabaco la planta medicinal más importante de todo el continente americano pero sobre todo de norteamérica la coca no solamente es una planta medicinal sino que tiene un valor ser sagrado es una planta ceremonial es una planta importante como un medio de comunicación con el dios sol con la madre tierra y esto para los indígenas de las montañas de los andes era fundamental la coca tiene la particularidad de qué disminuye la demanda de oxígeno del cuerpo esto hace que la gente que consume coca pueda trabajar en minas como en el potosí donde además de que la altura era un gran problema porque era una montaña llena de plata también el estar dentro de las cuevas donde había poca cantidad de aire hacía que fuera muy difícil respirar y esto es lo que se conseguía resolver con el té de coca aquí estoy tomándome justamente un té de coca esta planta que daba estas capacidades extraordinarias a los andinistas de poder soportar la altura que era utilizada contra el mal de altura que se conoce aquella aquel problema de una cefalea incontenible insoportable que da cuando se sube a cierta altura y la gente que no está entrenada tiene dificultades para respirar pero fundamentalmente le da una cefalea un dolor de cabeza terrible entonces la coca se utilizó con esa finalidad un día cuando en eeuu había pasado la guerra de secesión y había la locura de las patentes de las medicinas de patente a alguien de ese país se le ocurrió mezclar la coca con la cola y creo la coca cola la coca cola la cola cola es una resina que se saca de un árbol que existe en áfrica y que produce una goma el árbol de la goma arábiga justamente y esta esta goma arábiga esta goma de este árbol combinada con la cola la coca de sudamérica permitió una bebida la coca cola que se hizo extraordinariamente popular no solamente que fue popular en los eeuu que al comienzo no era una bebida refrescante ni nada de eso era un tónico se vendía como un tónico una persona tónico es una bebida que ayuda a tonificar es decir aumenta la coordinación neuro muscular y el funcionamiento muscular levanta el ánimo de las personas era un tónico y de ahí vino la idea de coca cola la chispa de la vida y la coca cola se comenzó a popularizar después de la guerra civil norteamericana y se hacía fundamentalmente con coca que se la traía desde los andes de sudamérica fue en vísperas de la segunda guerra mundial que el gobierno norteamericano le prohibió a la coca cola seguir haciendo bebidas con coca porque el gobierno norteamericano necesitaba la coca para sus soldados como es eso alemania había fabricado super soldados utilizando anfetaminas estados unidos necesitaba una droga para fabricar también super soldados y cuál fue la droga la droga fue la coca en ambos casos la percepción del cansancio disminuía entonces los soldados alemanes que invadieron la avión soviética pudieron hacer una marcha extraordinaria de miles y miles de kilómetros en tiempo récord y llegar a las puertas de moscú sin dormir y eso fue posible gracias a las anfetaminas los soldados norteamericanos jóvenes aterrorizados en una guerra donde los bombardeos las balas las minas las explosiones estaban por todo lado soportaban la penuria gracias a la coca especialmente cuando tenían que hacer esfuerzos físicos extraordinarios esas marchas prolongadas a su vez estados unidos también utilizó el tabaco y la marihuana como tranquilizantes creó una fábrica de tabacos dedicada específicamente a producir tabacos que incluían cigarrillo y marihuana el nombre de esa fábrica era el nombre de esa fábrica era suerte directa suerte directa y claro entre los 20 cigarrillos que venían en cada cajetilla había la fortuna de tener un cigarrillo de marihuana y la marihuana que función cumplía en la segunda guerra mundial era era tranquilizante hablaremos de la marihuana en el siguiente capítulo pero ahora sigamos hablando de la coca a comienzos del siglo 20 precisamente en nueva york en los hospitales comienza el uso de un nuevo anestésico la silocaína y la procaína era posible entonces sutira suturar a los heridos con un anestésico tópico que se ponía en la piel con inyecciones y que hasta ahora se lo utiliza para coser heridas pero además se produce una revolución en la odontología la revolución de la odontología es el uso de la silocaína, de la procaína en la extracción dental, en la reparación de los dientes en las caries dentales y esto fue una gran contribución a la medicina gracias a la coca pero los médicos que tenían que hacer turnos extraordinarios, las enfermeras descubrieron que podían hacer turnos, no dormir aspirando cocaína por la nariz y no solamente eso sino que si tenían relaciones sexuales en el momento que tenían el orgasmo tenían la sensación de orgasmo prolongado esto hizo que la cocaína se popularizara como ninguna otra droga era sexo drogas y rock and roll en ese momento en ese momento llega la guerra de vietnam y en la guerra de vietnam había nuevamente que dopar a los soldados norteamericanos porque era una guerra en clima tropical contra soldados invisibles contra trampas, contra bombardeos donde se utilizaban armas terribles como el napalm que quemaba la vegetación y quemaba a los seres humanos y eso producía traumas psicológicos entonces para neutralizar esa situación terrible esa angustia que sentían los soldados utilizaban la cocaína combinada con la música rock simplemente no se oían las balas no se oían esto se ponían los audífonos con rock a todo volumen y cocaína en la nariz y eran soldados locos como son locos ahorita esos sicarios que se drogan y salen a disparar y a matar exactamente lo mismo hacían los soldados norteamericanos en vietnam bajo los efectos de esta combinación de cocaína y música llegó la moda a los estados unidos regresaron miles y miles de soldados con traumas psicológicos con traumas físicos amputaciones monstruosos daños morales y físicos y la cocaína se convirtió en la droga que permitía la reconexión la revinculación humana al mismo tiempo se descubren los anticonceptivos se inventan los anticonceptivos aparece la píldora y entonces viene la locura de el sexo libre ya no era necesario casarse para tener sexo ni tampoco el sexo significaba tener hijos y cargar con ese problema ahora se podía tener sexo en el momento que se quisiera y no había el riesgo de dejar embarazada a nadie y eso era el boom nació la moda hippie sexo libre drogas en ese momento la cocaína no era la más importante querían drogas alucinógenas drogas más fuertes el LSD y rock and roll pero los hippies migraron a América Latina querían escapar de Estados Unidos de ese mundo materializado de ese mundo en guerra o habían pues saliendo de la guerra de Vietnam tenían que volver a vivir esta denominada guerra la guerra fría contra Rusia y Estados Unidos se volvió una pesadilla así que muchos escaparon pero fue peor en Europa los alemanes estaban locos los suizos estaban locos les habían enseñado que la raza blanca era la superior y que no tenían que tener sexo con ninguna otra raza y que los únicos que podían darles para hacer felicidad y todo lo demás eran otros blancos arios como ellos y resulta que encontraron que los negros eran tenían mejor rendimiento sexual que los blancos europeos y que los latinoamericanos eran más románticos más cariñosos entonces se vinieron a América Latina se fueron a África y como les habían enseñado y como les habían enseñado que lo peor de lo peor era tener hijos de negros o tener relaciones con negros lo tenían pero de manera casual solo por entretenimiento por hobby se dedicaron a hacer colonias hippies donde se practicaba el amor el sexo libre pero además viajaban los backpackers y los backpackers encontraron que era una felicidad poder tener sexo gratis sin pagar en cualquier parte del mundo y eso era más fácil con la cocaína y era más extraordinario había sensaciones extraordinarias la gente tanto los hombres como las mujeres se desinhibía y podían tener un rendimiento sexual mucho mayor no se cansaban podían repetirse y repetirse solamente bastaba con que otra aspiración borra y va de nuevo esto fue lo que popularizó la cocaína pero en 1974 se le ocurre a Richard Nixon que había que frenar a los hippies y había que frenar a los negros porque estos estaban trastornando la sociedad norteamericana los negros reclamaban derechos civiles no querían tener buses para negros servicios higiénicos para negros colegios para negros escuelas para negros y ser seres aparte dentro de la sociedad querían igualdad a su vez las mujeres también querían que el sexo no fuera un derecho exclusivo de los hombres que podían tener hermosas mujeres en cada puerto y vida sexual activa mientras ellas estaban destinadas a ser solamente las que cuidan a los hijos las encerradas en casa las que no pueden trabajar las que no pueden ir a bailar las que no pueden usar minifalda las que no pueden bailar twists las que no pueden hacer todo lo que les da la gana entonces hay que levantarse y eso se conseguía saliendo de eeuu y yéndose a cualquier otra parte del mundo especialmente a américa latina y consumiendo coca la coca les ayudaba a sentirse super poderosas la cocaína es así que se populariza pero eeuu encierra a miles de negros en las cárceles con el pretexto del tráfico de drogas y encierra y comienza una guerra contra le sigue Ronald Reagan contra el narcotráfico contra los proveedores de cocaína que en este caso eran colombianos con Pablo Escobar a la cabeza porque los colombianos se habían vuelto multimillonarios los narcotraficantes ganaban más dinero que cualquier empresario norteamericano pero además se convirtieron en inversionistas en eeuu tenían poder político dentro de los países en los que estaban como colombia donde Pablo Escobar pretendió ser miembro del congreso de colombia además no tuvo empacho en matar al candidato a la presidencia en volar un avión en destruir la corte suprema de justicia de Colombia es decir los proveedores los productores de cocaína se habían vuelto las personas más poderosas de los países latinoamericanos entonces y desde ese entonces Estados Unidos libra una guerra al narcotráfico en la que estamos metidos nosotros los ecuatorianos ahora porque Ecuador se ha convertido en el principal exportador de cocaína a Europa gracias a los barcos bananeros que llevan también camarón a los que llevan también cacao a los barcos porque porque tiene facilidades en las playas porque tiene puertos porque tiene naves porque tiene barcos y porque solo en barcos se puede llevar cocaína a Europa y precisamente hemos elegido como presidente al dueño de la mayor flota naviera de barcos que llevan banana al mundo no solamente Europa pero básicamente Europa y además dadas nuestras facilidades de estar entre Colombia y Perú los mayores productores de cocaína del mundo también mandamos cocaína por lanchas rápidas y mini submarinos a los Estados Unidos desde cualquier playa porque tenemos los indígenas y mestizos que desde antes de la llegada de los españoles eran los mejores navegantes del Pacífico en Sudamérica y sabían moverse de manera muy fácil utilizando las corrientes de Niño y Humboldt que son las que precisamente confluyen en Ecuador y siguiendo la corriente de Humboldt podían llegar sin ningún contratiempo y sin mayores problemas hasta California acompañando a las ballenas que van hasta ese lugar y es por eso que nos convertimos en los mejores transportadores de cocaína hacia México y Estados Unidos pero además la cocaína se convirtió en un oro blanco de los Andes cuando los españoles llegaron acá el oro se convirtió en una obsesión cuando España ya no tenía más oro entonces comenzó a producir azúcar y el azúcar de Cuba de Venezuela del Caribe junto con el alcohol el ron se convirtieron en el oro blanco el oro blanco del Caribe ese fue el oro de los españoles la azúcar hoy el oro de los países andinos es la cocaína lo que mejor se paga y mientras más problemas se le hace a la cocaína para poder ser vendida más sube el precio y más narcotraficantes dispuestos a todo como los conquistadores españoles estuvieron dispuestos a todo por el oro o como los piratas estuvieron dispuestos a todo por robar el azúcar de España y a los barcos españoles hoy la cocaína es el oro de los andes y como oro de los andes es el motivo y la justificación que tiene Estados Unidos para invadir países como Ecuador donde ocupa actualmente las Islas Galápagos la base de Manta controla el ejército la policía controla al gobierno pone y quita presidentes controla a la prensa pero además durante años ha controlado a Colombia donde tuvo y llegó a tener 17 bases militares y controla a Perú y entonces la guerra de la cocaína la guerra al narcotráfico en realidad es la excusa que tiene Estados Unidos para controlar a los países de los andes de Sudamérica y para controlar el océano pacífico que es en este momento la principal vía comercial del mundo y que está en una seria disputa con China muchas gracias 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 ¡Gracias!